Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en nuestro curso de química y estamos jóvenes ya pues aquí en el cuarto trimestre y estamos jóvenes en el tema número 6 y el tema que hoy día tocaremos sería energía 2, ¿ok? Entonces, bueno, ya les entregué la ficha también chicos, está en la plataforma, ustedes ya lo tienen, pues jóvenes empezamos con nuestro temita energía 2, ¿ok? Vamos a hablar un poquito jóvenes acerca de la luz, por eso voy a acercar un poquito más mi pantalla para poder definirme, ¿ya chicos? Bueno, la luz claro, la luz muy importante, sobre todo por la energía solar, ¿no? Porque de ahí jóvenes parte de todo, si no, no existiríamos muchachos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Mira, la luz, acá dicen, es una de las formas más importantes de energía, ¿no? Definitivamente que sí, ¿no? Definitivamente que sí, ¿no? Es así de importante porque es imprescindible para que ocurra uno de los procesos de transformación de energía más limpios y perfectos que hay en la naturaleza, conocido como la fotosíntesis, ¿no? Conocido como la fotosíntesis, ¿no? Entonces muchachos, bueno, la luz es muy importante en realidad y vamos a ver cómo comparece un ciclo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en realidad? Mira, la fotosíntesis, ¿sabemos? ¿Qué cosa viene a ser la fotosíntesis? Las plantas utilizan la luz para transformar las sustancias inorgánicas como el agua, como el agua, el CO2 y las sales minerales y eso lo convierte en, ¿qué chicos? O sea, en carbohidratos, ¿no? Ahí está, ¿ve? Dioxido de carbono, bueno, el agua de oxígeno, carbohidratos, ¿no? Bueno, es un subproducto en realidad, pues, ¿no? El oxígeno, muchachos, ¿no? Luego los carbohidratos, ¿no? Se almacenan en las hojas, tallos, raíces y frutos también, ¿no? Porque, y bueno, de las cuales son usados por el hombre, ¿no? Y los animales, ¿no? Bueno, los animales consumen y nosotros consumimos también, pues, a los animales, ¿no, muchachos? Y todo esto debido a qué? Debido a la energía solar, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la energía solar, ¿ok? Entonces, mira, el dióxido de carbono, el agua y minerales lo convierten en carbohidratos, ¿no? Y también libera, ¿qué cosa con el sal? Libera, ¿qué cosa? Muy bien, oxígeno, ¿no? Es importantísimo, ¿no, muchachos? Es importantísimo, ¿ya? Bueno, vamos a hablar un poco acerca del calor, ¿no? La primera vez que dio ese plaga en el siglo XVIII, definió al calor, pensó que este era una sustancia a la que llamó calórico, ¿no? Bueno, pero calórico, ¿no? Y que está, pues, en todos los cuerpos, ¿no? El calor es una forma de energía que provoca el movimiento de las moléculas que forma, pues, la materia, ¿no? Es un tipo de energía, prácticamente. Entonces, cuando vamos a arreglar el calor, el calor, ¿qué cosa viene a decir, chicos? Energía, nada más, ¿ya? Calor, energía, ¿de dónde? Listo. Ahora, ¿cómo medimos nosotros el calor? La temperatura es lo que mide el movimiento de las moléculas al interior del cuerpo, ¿no? Claro, ¿no? O sea, si la molécula se mueve mucho más rápido, entonces la temperatura también aumenta, no te olvides. La temperatura que te mide, mide el movimiento de las moléculas al interior del cuerpo, ¿ok? Un termómetro es un instrumento para medir la temperatura. Ni hablar, pues, jóvenes, ¿no? El termómetro que te mide, te mide, pues, la temperatura, ¿ok? Bueno, que vamos a tener aquí las propiedades de los cuerpos que varían con la temperatura, ¿no? Se denominan propiedades térmicas, ¿no? El de metano, aquellas propiedades que varían de acuerdo a la temperatura se llaman propiedades termométricas. Jóvenes, estudiamos ahora las transformaciones de la energía, ¿no? Vamos a ver de dónde podemos obtener también, pues, energía, ¿no? La energía no se puede observar directamente, claro, ¿no? No podemos observar energía, ¿no? Si no únicamente se puede conocer esta a través de sus transformaciones, ¿no? A través de ella nomás se puede conocer, chicos, ¿ok? Transformación de la energía química. Justamente vamos a estudiar las transformaciones que sucede con ella, ¿no? La energía química se encuentra almacenada en muchas sustancias, ¿no? Llámese, pues, energía química potencial, ¿no? Se va a llamar, ¿no? Como los alimentos, la gasolina, el alcohol, la madera, etcétera, ¿no? Cuando se enciende, por ejemplo, una lámpara de querosene, ¿no? La energía química del querosene se transforma en qué? En energía térmica y radiante, claro, ¿no? Esa lámpara, ¿no? El alcohol también puede ser, ¿no? Una lámpara de alcohol también, ¿no? Que se convierte en energía térmica y radiante, ¿no? Los alimentos contienen energía química potencial para que nosotros, ¿no? Los seres vivos también nos puedan crecer, moverse y cumplir sus funciones, ¿no? Importantísimos los alimentos, muchachos, ¿no? Obtienen o, bueno, nos dan esa energía química, ¿no? Potencial, ¿no? Elemental, ¿para qué? Para que nosotros podamos vivir, ¿no? Transformación de la fuente de energía a energía eléctrica. Ojo, de la fuente de energía a energía eléctrica. ¿Vamos alguna fuente? Vamos a ver aquí, chicos. ¿Qué dice acá? Vamos a ver. Dice acá, toda la energía eléctrica, ¿eh? Acá dice toda la energía eléctrica que la sociedad consume debe obtenerse a partir de otras fuentes de energía que se transforman en la... Bueno, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se transforma, no? En la central térmica nuclear, ¿no? Bueno, aquí el calor del reactor, ¿no? Que es la transformación de energía química del uranio en térmica. Bueno, en este caso estamos hablando de explosiones nucleares, ¿no? Bombas atómicas, ¿no? Controladas, claro, ¿no? Controladas, controladas, ¿no? Origina vapor que hace girar las turbinas, ¿no? Transformación de energía térmica en mecánica, ¿no? Que a su vez hace girar los generadores, que son los que producen la electricidad. Claro, ¿no? En la central térmica nuclear, ¿no? En la central térmica se utiliza energía aire en movimiento, ¿no? El generador convierte el movimiento de las aspas giratorias en electricidad, ¿no? Transformación de energía mecánica en eléctrica, ¿no? Los famosos molinos, ¿no? Chicos, ¿se acuerdan los molinos de viento? Entonces, ya ahí, por ejemplo, ¿no? Ya provoca, hay movimiento, mueve las hélices. Y ese movimiento de las hélices lo convertimos posteriormente en energía eléctrica, ¿no? En la central térmica se utiliza la química del combustible, ¿no? El gas, petróleo, carbón, para calentar agua y producir vapor a presión, ¿no? Energía térmica, ¿no? Entonces, para... Calentamos el agua, ¿no? Que mueve las turbinas debido al vapor, energía mecánica, y se transfiere a un dínamo que transforma la energía mecánica en eléctrica, ¿no? Elementando un dínamo. Bueno, esto ya tiene propiedades magnéticas también, ¿no? Chicos, que ayuda, pues, ¿no? Prácticamente, pues, almacenar la energía eléctrica. O sea, la central hidroeléctrica, ¿no? Este, el movimiento del agua hace girar a las turbinas, que a su vez hacen girar los generadores que producen electricidad, ¿no? Por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas, ¿no? Claro, está el movimiento del agua, ¿no, chicos? Hemos visto en las represas, ¿no? Muchas veces a veces vemos represas, ¿no? Por eso tienen una gran altura, ¿no? Para aprovechar la caída del agua, ¿no? La energía interna, que cosa viene a ser, algunas sustancias, debido a su composición química, almacenan ya una gran cantidad de energía, ¿ves? ¿Quién tiene más energía? ¿Un litro de gasolina o un litro de agua? ¿Quién tendrá más energía? Ah, ¿no? Porque al final, pues, los dos profesores son un litro, pero ¿quién tiene más energía interna? La energía interna va a depender del tipo de átomos o moléculas que constituyen la sustancia, claro, pues. Y también de la cantidad de esa sustancia y de la temperatura, muchachos. ¿Ve, chicos? Miren, y aquí podemos tener un cuadro, miren, observamos un cuadro de energía interna, ¿no? Por ejemplo, la huya, ¿no? Tiene 7.500 kilocalorías por cada kilogramo, ¿no? Mira, el que tiene más, por ejemplo, es el hidrógeno, ¿no? 28.555, ¿no, Jone? De los alimentos, mira, 65 nomás, la leche de la vaca, la carne de cerdo, puedes leer también de los huevos, maní, garbanzo, lechuga, arroz, pan, azúcar, ¿no? Bueno, parece que aquí, no, Jones, estos los combustibles, ¿no? Tienen mayor cantidad, ¿no? El metano también, mira, es 11.924, ¿no? Esa es la energía interna. Va a depender mucho de las sustancias que la componen, ¿no, Jones? ¿Qué cosa viene a ser la energía nuclear? La energía nuclear, dice, pues, en el núcleo de los átomos hay una enorme cantidad de energía, claro, sí, en realidad sí, que puede liberarse mediante la fisión o la fusión nuclear, ¿no? Y vamos a encontrar una diferencia, chicos, en lo que se llama fisión y fusión nuclear, ¿ok? Encontraríamos, chicos, nosotros alguna diferencia, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede, mira. Bueno, Jones, cuando nosotros vamos a hablar aquí de fisión, ¿ok?, de fisión, simplemente es como hablar de ruptura, ¿ok? Fisión, entonces, ruptura, división, ¿no? Ruptura, ¿no? Los núcleos atómicos de algunos átomos pueden romperse al ser impactados por un neutrón, mira, justamente ahí está yendo un neutrón, mira, ¿ves? Te da cuenta de este átomo y lo rompe, ¿ok? Y lo rompe, ¿no? Dice, y forma un núcleo más liviano, claro, ¿no? Una vez producido una fusión, el número de fusiones se multiplica originando una reacción en cadena. Claro, por ejemplo, acá, mira, libera un neutrón, mira, este es un neutrón, mira, este es un neutrón, y cuando ataca aquí, libera otros tres neutrones. Y este neutrón ataca otra vez a esta molécula, ¿no? Que está acá, ¿no? Y otra vez, ¿qué pasa? Libera otros tres neutrones, ¿no? Y así sigue sucesivamente, ¿no? Por eso se llama, este, es una reacción en cadena. Esto de aquí, chicos, viene a ser la bomba atómica, ¿no? Que se utilizó en Nagasaki y Hiroshima, ¿no? Y esto, ¿qué cosa era? Era un átomo de uranio, nada más. Un átomo de uranio, nada más joven, ¿no? Fusión nuclear, ¿ok? ¿Qué pasa en la fusión nuclear? Bueno, la fusión nuclear es otro, ¿no? Prácticamente, aquí, ¿qué va a pasar? Hay unión. Chicos, hay unión, unión netamente, ¿no? Cuando la temperatura es muy elevada, superior al unión de grados centígrados, ojo, ambioma, ¿no? Algunos núcleos pueden unirse con otros formando núcleos más grandes, ¿no? En la fusión nuclear se desprende una cantidad de energía mayor aún de la que se desprende la fusión. Claro, por ejemplo, las clásicas, ¿no? La bomba hidráulica. ¿Sabes qué ocurre esto, jóvenes? En el sol, por ejemplo, ¿no? En el sol se ocurre mucho esto, ¿no? Lo que es, este, la, lo que es la fusión, fusión nuclear, ¿no? Entonces, se unen, ¿no? Se unen los átomos, ¿no? Para formar, pues, un átomo pesado, ¿no? Eso viene a ser. Y en esa unión, muchachos, en esa unión, se libera, pues, una gran cantidad de, ¿qué? De energía, ¿no? Una gran cantidad de energía. ¿No? Eso es. Joder, más o menos, esa es la teoría. Eh, ¿no? Y ahora vamos, pues, nosotros a, a, practiquemos netamente. Entonces, vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Una de las formas más importantes de la energía, ¿quién, chicos? O sea, oigan, ¿es cierto que la luz o no? Claro, es decir, mira, marcamos la luz. ¿Ves? Las plantas utilizan la luz para revisar un proceso llamado, ¿qué proceso, chicos? O sea, ¿te acuerdas? Muy bien, fotosíntesis, ¿no? ¿Quién definió al calor como calórico? ¿Te acuerdas? Black, ¿no? Black. La temperatura se mide, ¿con qué, chicos? Está muy bien, con el termómetro, ¿ok? Con el termómetro, muchachos, ¿ya? Bueno, veamos, jóvenes, ahora la pregunta número 5. Las propiedades, vamos a hablar un poquito y porque no llego a leer, ya estoy ciego, ya. Las propiedades que, de los cuerpos que varían con la temperatura, ¿te recuerdas cómo se llama la que varía con la temperatura? Muy bien, se le llama propiedades termométricas, espectacular, ¿ok? Se estima que la temperatura en el interior del sol, bueno, es aproximadamente los 10 millones, ¿no, chicos? Claro, los 10 millones de grados Celsius, ¿no? Los alimentos presentan un tipo de energía denominada, ¿qué tipo de energía, chicos? Los alimentos, muy bien, energía química, ¿ok? Al encender una lámpara de alcohol, se transforma la energía química del alcohol, ¿en qué tipo de energía? Muy bien, energía radiante. Una de las siguientes no es una central en la cual se puede generar energía eléctrica, la eólica, sí, hidroeléctrica, también térmica, la farmacológica, eso no tiene nada que ver, bueno. En la 10 dice, ¿en qué central se utiliza la fuerza del agua para generar energía eléctrica? ¿En qué central, chicos? O sea, en la central hidroeléctrica, ¿ya? ¿En qué central se utiliza la fuerza del viento? Ah, ¿de acuerdo, no? La eólica, ¿no? La central hidroeléctrica, ¿no? La energía que depende del tipo de átomos o moléculas que constituyen la sustancia, ¿cómo se llama eso? Energía interna, ¿no? Claro, pues la energía interna es lo que está dentro, ¿no? En el proceso de fotosíntesis se transforma el CO2 en qué, chicos, en oxígeno, ¿no? ¿Te voy a ver? Este es un subproducto, ¿no? En la 14, existe una cantidad de energía que se encuentra en el núcleo de los átomos denominada energía nuclear, claro, ¿no? O división, ¿no? Fusión, 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 unión, ¿no? Unión. La bomba atómica es un ejemplo de qué, Jovenesa. La bomba atómica, te dije, a ver, la bomba atómica era un ejemplo, ¿qué? De fusión nuclear. La energía liberada en el sol se origina por qué, Jovenesa, por fusión nuclear, ¿no? Bueno, este, ¿qué pasó en la central nuclear soviética de Chernóbil en 1986? Bueno, chicos, esto ya queda a la lectura de ustedes. Ustedes también pueden ver una, si no me equivoco, pues una serie en HBO, ¿no? Muy buena, bueno, yo tampoco, la verdad que no la he visto, pero la promociona bastante, ¿no? De Chernóbil, ¿no, jóvenes? Fue una planta, una planta nuclear, que, bueno, que, lógico, que tenía todos los procesos controlados, pero, pero, este, en un momento determinado, fue en el año, en el 86, ¿no? En la cual, bueno, pues, este, todo esto se descontroló, ¿no? No supieron manejar y toda la ciudad quedó, este, con sustancias o residuos radiactivos, ¿no? Durante muchos años, y, y, bueno, ustedes, bueno, si alguno tiene HBO, pues, en casa, ¿no? O de repente lo pueden alquilar, aunque sea por un mes, ahorita ya que hay de 10 soles, creo, ¿no? Con esto, 10 soles te dan HBO, pues, ¿no? Si tienes internet, pues, en tu casa, ¿no? O en tu celular, ¿no? Pueden ver esta serie, no sé de cuántos capítulos, ¿no? Trata, pero ahí puede ver, ¿no? Toda esa serie de Chernóbil, muchachos. Chicos, sería bueno que ustedes vean, ¿no? No estoy promocionando, por si acaso, HBO, ¿no? Pero sería bueno, pues, que vean, ¿no? La serie de Chernóbil, ¿no, chicos? Me han dicho que está muy buena a propósito, ¿no? Es muy buena. Ya, bueno, chicos, entonces, ahora lo que queda de ustedes es simplemente realizar la tarea domiciliaria, ¿no, chicos? Lógico que les voy a dar un tiempo porque hay algunos que no han impreso esto, ¿no? Debido a que les he entregado, pues, un día antes, un día antes, ¿no? La tarea domiciliaria, no se preocupen, ¿no? Yo ya les daré, pues, un tiempo prudente para que ustedes puedan presentar, jóvenes, esa tarea. Bueno, chicos, entonces, me hacen toda la tarea domiciliaria, prácticamente, ¿no? Toda esa tarea, ¿no? Chicos, pueden aprovechar también el Google, ¿no? Para poder encontrar la respuesta, chicos. Jóvenes, eso me lo presentan en el ícono de tareas. Así que se ponen a trabajar, muchachos. Vamos.